Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño pero la historia es la historia y de la historia no te salva Ukele te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo La relación que nosotros tuvimos y el pueblo salvadoreño con el gobierno de Venezuela el gobierno bolivariano de Venezuela trajo mucho beneficio al pueblo salvadoreño muchos jóvenes fueron a estudiar a Venezuela y se graduaron en Venezuela en medicina y otras áreas y mucho, mucho pueblo humilde, pobre fue operado a través de la operación Milagros de las Enfermedades de los Ojos son beneficios que han estado al servicio del pueblo y nosotros como gobierno y como país que surgimos a partir de un acuerdo de paz en donde se impusieron dictaduras como la que ahora está mostrando el presidente Nayib Ukele que toma una decisión sin tomar en cuenta el fortalecimiento de las democracias en América Latina creo que es también una noticia que en este foro requiere también la solidaridad de todos estos pueblos latinoamericanos gobiernos, partidos, movimientos sociales, grupos de solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con el mundo que están ahora reunidos aquí y que uno de los temas centrales ha sido el tema de la democracia la verdadera democracia la democracia que responde a los intereses de los sectores más desposeídos no a los intereses este es el sensacional ya